Hoy sí que me encantó la ropa de José Raúl. Mira, 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 mira. Ropa a la medida. Llama José Raúl. 787-603-8513. Mira los pantalones, mira los pantalones. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Oh! A la medida. 6-0-3-8513. 787-603-8513. José Raúl, nuestro diseñador. Mi amiga Norma, voy contigo ahora. Pero mira, si eres cantautor o cantas, llama rapidito. Envía la palabra CANTO al 787-235-6749 para que vengas para acá a participar con nosotros. 787-235-6749. Envía la palabra CANTO para que te llamen y vengas para acá. Gracias a nuestra buena gente y amigo Manolo de Sobao by Los Cidrines en San Francisco. Gracias por su auspicio. Gracias, Manolo. Muchas gracias por estar con nosotros. Y en este momento, mi amiga Norma se llevó un montón de dinero. ¿Cuánto se llevó, Nicole? 102. ¡Ciento dos dólares! ¡Eso! ¡Felicidades, Norma! ¡Gracias a MMM! Norma, ¿la pasaste bien? Yo te bendiga mucho. ¿Te reíste mucho? Sí. Mi nieto, mira. Te ganaste esos chavitos. Son buenos. Son buenos. Una bendición más. Claro que sí. Tantas que recibo. Claro que sí, gracias por estar con nosotros. Gracias. ¡Damos una pausa! ¡Esto es Puerto Rico! ¡Ganas! Tantas que llegaron a todo el día deonia ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE! ¡Vivaік! ¡ES deze! Gracias por ver el video.